Feliz en los cuatro, el perdedor, un tanquilo. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Están listos para mi concierto? Bueno, si borran caset aquí les recuerdo. Júntenos empaques vacíos de manicho, sambo y chupi plum y deposítenlos en las ámforas. El grupo que más empaques acumule ganará un concierto mío para todos los alumnos de tu colegio. Bueno, y mientras me como este sambo, voy a preparar el set list de nuestro concierto. Pero si quieren alguna canción en particular, comenten. De la Universal